No busques más que ya nos vas a encontrar Concentes a PC7, aprendes a perdonar Yo no soy de los que hablan sin parar Cuando es tiempo de callar Yo no soy de los que nunca dicen nada Cuando es tiempo de hablar Yo no soy de los que caen y se rinden Ante cualquier problema Ni de los que andan erguidos en sus pies Cuando es tiempo de doblar rodillas Yo soy de los que vencen Yo soy de los que rujen Cuando hay tiempo de guerra Y de los que pelean sin cansarse Cuando llega la prueba Yo soy de los que llegan a la meta Alcanzar la corona Sin importar el precio ni el dolor Porque sé que el que ha ganado esta batalla Me hizo más que vencedor Yo no soy de los que logran posiciones A costa de los demás Yo voy tras lo que quiero y lo consigo A fuerza de lucha Yo no ando cabizbajo y derrotada Ante la circunstancia Reconozco el poder que Dios me ha dado Para andar con autoridad Yo soy de los que vencen Yo soy de los que rujen Cuando hay tiempo de guerra Y de los que pelean sin cansarse Cuando llega la prueba Yo soy de los que llegan a la meta Alcanzar la corona Sin importar el precio ni el dolor Porque sé que el que ha ganado esta batalla Me hizo más que vencedor Hay momentos de prueba y de dolor Demasiado duros Pero Dios está contigo en todo tiempo Tenlo por seguro En el mundo tendrás aflicción Jesús mismo lo dijo Más confía No desmayes No te rindas Que la vencida al mundo Yo soy de los que vencen Yo soy de los que rujen Cuando hay tiempo de guerra Y de los que pelean sin cansarse Cuando llega la prueba Yo soy de los que llegan a la meta Alcanzar la corona Sin importar el precio ni el dolor Porque sé que el que ha ganado esta batalla Me hizo más que vencedor 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 Eso eres en Cristo Mi hermano Declárate Más que vencedor Más que vencedor Eso eres en Cristo Yo soy de los que vencen Cansado, triste y aturdido De tantos rechazos Tan solo y su corazón Roto en mil pedazos Y era su vida A un escenario Lleno de fracasos La lepra A la protagonista Que lo había humillado Y al darse la vuelta Notó Que alguien se acercaba Y con interés preguntó Todos lo ignoraban Y era su mirada tan tierna Y tan penetrante Que lo cautivó Que lo cautivó Y a Jesús Tuvo que acercarse Hundió su rostro en el suelo Y comenzó a hacer su petición Señor si quieres puedes limpiarme Y en ese momento Cristo le tocó Porque cuando Él me toca El mundo se hace pequeño Solo cuando Él me toca Y vuelvo a nacer de nuevo Ay cuando Él me toca Me duermo en su pecho Y su gloria me arroba Solo cuando Él me toca Las heridas son sanas Solo cuando Él me toca A mi vida es restaurada Ay cuando Él me toca Su poder me llena Y mi copa rebosa Solo cuando Él me toca Hundió su rostro en el suelo Y comenzó a hacer su petición Señor si quieres puedes limpiarme Y en ese momento Cristo le tocó Porque cuando Él me toca El mundo se hace pequeño Solo cuando Él me toca Y vuelvo a nacer de nuevo Ay cuando Él me toca Me duermo en su pecho Y su gloria me arroba Solo cuando Él me toca Las heridas son sanas Solo cuando Él me toca Mi vida es restaurada Ay cuando Él me toca Su poder me llena Y mi copa rebosa Porque cuando Él me toca El mundo se hace pequeño Solo cuando Él me toca Y vuelvo a nacer de nuevo Ay cuando Él me toca Y me duermo en su pecho Y su gloria me arroba Solo cuando Él me toca Cuando las heridas son sanas Ay cuando Él me toca Mi vida es restaurada Ay cuando Él me toca Su poder me llena Y mi copa rebosa Solo cuando Él me toca Solo cuando Él me toca La gente se fue Que sola quedé Como busca el sediento Hago en un desierto En todas partes busqué Pero nada encontré Pero cuando yo pensaba Pero cuando yo pensaba Que no quedaba esperanza Te encontró el que me ama Y me dijo estas palabras Yo tengo planes para ti Quiero que junto a mí Seas feliz Solo te quiero bendecir Solo te quiero bendecir Y yo tengo planes para ti Quiero que junto a mí Seas feliz Amame con el alma y corazón Yo solo quiero darte bendición Como busca el sediento Hago en un desierto En todas partes busqué Pero nada encontré Pero cuando yo pensaba Que no quedaba esperanza Me encontró el que me ama Y me dijo estas palabras Yo tengo planes para ti Quiero que junto a mí Seas feliz Solo te quiero bendecir Solo te quiero bendecir Solo te quiero bendecir Yo tengo planes para ti Quiero que junto a mí Seas feliz Amame con el alma y corazón Yo solo quiero darte bendición Yo tengo planes Tengo planes Contigo 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 Que quiero bendecir Que quiero bendecir Que yo tengo planes Contigo 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 La verdad es que Dios es bueno Y mando bendiciones A toda la audiencia Que nos está viendo En este momento Recuerda que eres Un más que vencedor En Cristo Jesús Para mí es un placer Y te digo que Soy una apasionada Por la adoración al Señor Y eso es lo que hago Darle toda mi alabanza Toda mi adoración A aquel que se lo merece Y te invito Que te unas a nosotros No solo a servirle al Señor Sino a darle adoración a Él Quiero dejarte saber Que si quieres escuchar De nuestra música De nuestro ministerio Puedes contactarnos Con nosotros Al número 551-200722 También estamos disponibles En las redes sociales En Facebook Estamos en YouTube Y nuestro correo electrónico Es PrisillasWorship At gmail.com Te digo que Hoy es un día Hoy es el día especial Que el Señor ha hecho Para ti Ríndete a Él Dale tu corazón a Él Y vas a ver Que gran bendición Vas a recibir Yo no soy de los Que hablan sin parar Cuando es tiempo De callar Yo no soy de los Que nunca dicen nada Cuando es tiempo De hablar Yo no soy de los Que caen y se rinden Ante cualquier problema Ni de los que andan hervidos En sus pies Cuando es tiempo De doblar rodillas Yo soy de los Que vencen Yo soy de los Que rugen Cuando hay tiempo De guerra Y de los que pelean Sin cansarse Cuando llega la prueba Yo soy de los Que llegan a la meta Alcanzar la corona Sin importar el precio Ni el dolor Porque sé que el que ha ganado Esta batalla Me hizo más que vencedor Yo no soy de los Que logran posiciones A costa de los Demás Yo voy tras lo que quiero Y lo consigo A fuerza de lucha Yo no ando Cabizbajo Y derrotada Ante las circunstancias Reconozco el poder Que Dios me ha dado Para andar con autoridad Yo soy de los Que vencen Yo soy de los Que rugen Cuando hay tiempo De guerra Y de los Que pelean Sin cansarse Cuando llega La prueba Yo soy de los Que llegan A la meta Alcanzar La corona Sin importar El precio Ni el dolor Porque sé Que el que ha ganado Esta batalla Me hizo más Que vencedor Hay momentos De prueba Y de dolor Demasiado duros Pero Dios Está contigo En todo tiempo Tenlo por seguro En el mundo Tendrás aflicción Jesús mismo Lo dijo Más confía No desmayes No te rindas Que la ha vencido Al mundo Yo soy de los Que vencen Yo soy de los Que rugen Cuando hay tiempo De guerra Y de los Que pelean Sin cansarse Cuando llega La prueba Yo soy de los Que llegan A la meta Alcanzar La corona Sin importar El precio Ni el dolor Porque sé Que el que ha ganado Esta batalla Me hizo más Que vencedor 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 Eso eres En Cristo Mi hermano